Amigos de Despertar Nacional, soy Moisés González desde República Dominicana. La tarde de este lunes encalló el crucero Noreguén Escape con cientos de turistas en la provincia de Puerto Plata. Mientras despegaba del puerto Taino Bay, el mismo está sedentario en la puntilla del malecón. En este momento tenemos un reporte de último minuto con representantes del Comité de Emergencias de la provincia de Puerto Plata. Veamos. Las autoridades estamos trabajando y ya las autoridades de la Armada Dominicana, igualmente la Autoridad Portuaria Dominicana, estará haciendo una comunicación, una rueda de prensa, donde estará informando ya la situación. Pero hasta el momento, gracias a Dios, el barco no ha sufrido ningún desperfecto. La tripulación, tanto los pasajeros están seguros, no hay necesidad todavía de evacuarlos. Pero nosotros como Comité de Emergencias de la provincia de Puerto Plata, estamos dispuestos aquí para cualquier situación. Igualmente que las autoridades de Taino Bay, la señora gobernadora está presente, el señor alcalde, la viceministra o la subdirectora de la Autoridad Portuaria, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, todas las instituciones estamos aquí pretos para presentar todo el apoyo necesario en este caso. ¿De dónde venía esta embarcación? Salía de aquí, del puerto de Puerto Plata. ¿A qué hora se dio la voz de Ale? Aproximadamente las 5 y 10 de la tarde. ¿El plan hasta ahora que se está tratando para mitigar esta situación? Los protocolos de lugar que establece lo que es el transporte de busques de pasajeros. Ok, ¿es cierto que se está esperando que suba un poco más la marea? Estamos esperando que la situación natural de la marea sea la adecuada para también poder ayudar. ¿Están en contacto con ustedes? Constantemente. ¿Las embarcaciones pequeñas que estamos viendo que están tratando a... Son remordadores, embarcaciones navales, embarcaciones también de lo que es el puerto, el piloto, que es la persona que está autorizada para entrar en ese cargo de busques. ¿Otra vez se había sucedido en este celular? Aquí mismo. ¿Todo está bajo control en la embarcación? Todo está seguro, todo está bien, incluso están cenando en estos momentos en la embarcación. ¿Hay alguien de Caín Ove que pueda hablar con nosotros? Las informaciones están aquí. Hasta el momento es lo que podemos brindar. Gobernadora, ¿no? Gracias. El señor Huarca es el vocero del grupo, ya le ha dado todo el profesor, y no se va a poder expresar el episodio, pero yo creo que ya está en el momento de la situación, para que no sigamos en el momento de la situación. Ciertamente en la reunión, se han metido un comunicado en las próximas, las próximas minutos, están armadas, se han metido un comunicado en la reunión. Ahí ustedes pudieron escuchar las declaraciones de Huarca Rodríguez de la Defensa Civil. Hace también unos minutos, la administración de Taíno Bey emitió un comunicado indicando que la situación se encuentra controlada. Manténgase atento a la cobertura que estaremos dando en el periódico digital Despertar Nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.